Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Ajax, sean todos bienvenidos a un video más de cómo se actualiza Pokémon Go en Vimox una vez más, porque ya lo expliqué una vez, pero que ahora no sé por qué, tantas preguntas de, oye Ajax, ¿cómo se actualiza? O sea, viejo, hay que esto, esto en verdad yo lo voy haciendo de una vez, esto va a ser como una vez al mes fácil, una vez al mes fácil, que lo vamos a estar haciendo, porque siempre que va a pedir actualización forzada en Vimox, seguramente tendremos que repetir este proceso, ¿qué es lo único que necesitamos para actualizar Pokémon Go en Vimox? Descargar un navegador dentro de Vimox, como ves yo tengo Pokémon Go instalado en Vimox, lo voy a dejar presionado, le voy a dar arriba y lo voy a desinstalar, si tienes Pokémon Go, desinstalas primero Pokémon Go, lo eliminas del Vimox, ¿no? Estamos dentro de Vimox, ojo, no estamos en el teléfono, el teléfono está aquí, entramos a la aplicación de Vimox, lo primero que vas a hacer es descargar el navegador que tú quieras dentro de Vimox, ya sea Chrome o Opera Mini, que es el otro que yo recomiendo porque es el más ligerito que está, Opera Mini que está en la Play Store o Chrome, cualquiera de los dos, yo descargo Chrome, vamos a abrir Chrome y vamos a escribir en la barra de navegación lo siguiente, APK Mirror, Pokémon Go y le vas a dar si tú quieres buscar para que veas, nos va a cargar y la primera opción que nos sale es Niantic in APK Mirror, ¿ves? Ahora le damos click en Niantic in APK Mirror y nos va a aparecer lo siguiente, estas versiones de Pokémon Go hasta arriba, una que subieron de Samsung el 15 y las dos que dicen que son del 11 de octubre, necesitamos la versión del 11 de octubre, esta que dice 0.157.1 Lo único que vas a hacer es darle click aquí, le damos click en esta parte y nos va a aparecer esto, ok, ya que estamos en esta parte vamos hacia abajo y nos van a aparecer las dos versiones, esto ojo que me han llegado un montón de preguntas con esto, que me dicen Ajax, es que yo tengo un teléfono y tal y yo tengo arquitectura 64 y la descargo y no lo ponen Vimose. No estamos descargando Pokémon Go para tu teléfono, lo estás descargando para Vimose y Vimose tiene su propia arquitectura, su propio DPI y su propio de todo prácticamente. Vimose es independiente a lo que tengas en tu teléfono, si tu teléfono usa esta versión de Pokémon Go, en Vimose no funciona, para que funcione en Vimose necesariamente, sea el teléfono que tengas, tienes que descargar esta versión, que es para la arquitectura, A, R, M, E, B, I, L, B, 7, A, ok, esta, esta es la única que nos sirve dentro de Vimose, vamos a darle aquí en los números rojos de la primera opción, vamos hacia arriba, bueno hacia abajo, yo le presiono hacia arriba y le vamos a buscar donde dice Doppload APK y le presionamos, nos va a mandar a esta ventana y ahora aquí nos puede salir este mensaje para empezar a descargar, si te sale este mensaje dale a aceptar y empieza a descargar, si no te sale este mensaje o te sale este mensaje pero no te da los botones de aceptar y descargar, solo dale en el tache para cerrarlo y presiónale aquí donde dice tu Doppload is standing, o sea esto es como toda la versión, entonces estamos acá arriba, lo bajamos y donde dice esto de Doppload vas a encontrar aquí al final donde dice click here y le presionamos donde dice click here, ya cuando le dimos en click here va a empezar una descarga en automático como ves, si a ti no empieza la descarga en automático y te sale la pregunta de que si está seguro que quieres descargar la versión de Pokémon bla 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 bla, le dices aceptar y la va a empezar a descargar, cuando ya tengamos la aplicación de Pokémon solo le vamos a dar en abrir y vamos a presionarle todo hacia abajo y vamos a darle en instalar y haciendo esto señores y señores ya está actualizado tu Pokémon en Vimos, como les digo, en tu teléfono normal por fuera la actualizas por la Play Store o por donde tú quieras, pero en Vimos solo funciona esta versión, si tú descargas la otra variante Vimos te va a decir que no se puede instalar la aplicación, como ves ya está aquí la versión, vamos a presionarle en finalizado y vamos a regresar ahorita para que vean que todo funciona, vamos a darle al menú anterior, bueno a la ventana de fuera y vamos a entrar a nuestra aplicación de Pokémon Go normal acá está mi aplicación de Pokémon Go normal, como ves aquí se puede ver el monito con el sublu de compañero y esa goza la 28 y demás de mis cuentas lo único que vas a hacer estando aquí, aquí no carga el mapa porque yo he apagado las ubicaciones, aquí como ves está lo de mi conexión y aquí encuentras ubicación, cuando yo le presiono está en azul de encendido, yo se la apago apagas la ubicación, dejas la cuenta abierta, entras a Vimos y ahora entramos a Pokémon Go prácticamente como les dije ya está todo hecho, esto es nada más para que veas que abre el Pokémon Go no te pide ya lo de que actualices y todo eso porque ya lo hace, aquí como siempre la primera vez que instalas Pokémon Go te va a pedir fecha de cumpleaños, bueno fecha de nacimiento que es con tu fecha de cumpleaños, la fecha del cumpleaños solo cambiando el año al año que naciste nos va a aparecer de dónde la quiero poner, le voy a dar con Google voy a tapar porque ya sale de la ventana toda esta fea cuando le damos en Google y le voy a dar que abra la cuenta de Google aquí sale el letrero, aquí me sale un letrero que me dice con qué cuenta estoy abriendo o sea, qué cuenta de Google voy a abrir le presiono qué va a hacer con esta me va a decir, felicitaciones Ajax, estás abriendo con tal cuenta de Google y ya está como ves ya está el proceso hecho ya empieza a abrir el juego normalmente y ya está no va a cargar el mapa porque no tengo ubicación ahorita pongo la ubicación aquí al minuto 6 como ves ya está resuelto todo y ya tienes el Pokémon GO actualizado en Vimux ya está la noticia de los Regis ya está la noticia de lo de este... de todas estas cosas, ¿no? entonces, pues qué les digo ya aquí está actualizado y ya está eso en Vimux vamos a darle una ubicación para que ustedes puedan ver en Vimux abrimos el joystick y vamos a cambiar la ubicación el proceso ya está hecho si lo vieron, ya el proceso ya está hecho establecer ubicación estas coordenadas que tiene Budapest vamos a darle directamente en Iniciar me va a salir lo del término le doy en Aceptar y me sale el joystick ocultamos esto, ocultamos aquello le damos para acá para que se vea y abrimos de nuevo el Pokémon GO y como ves, ya ha cargado el mapa y ha cargado las coordenadas y ya está hecho prácticamente todo de Pokémon GO ya funciona el giroscopio, ¿eh? vamos a agarrar a Lollipop y... ¡Lollipop Shiny! señores y señores, haciendo tutoriales y que nos sale un Shiny para las cuentas que así se juega este juego, ¿eh? la bestia andando del Pokémon GO, al parecer ¿quién diría que nos saldría un Shiny abriendo un Lollipop X, ¿eh? vale, pues mejor planeado ni... ni nada, ¿eh? pues vale, pues ahí está, viejo como ves, capturado... capturado... capturado un Lollipop Shiny bien, viejo, ¿eh? bien bien yo creo que tontamente esto lo digo así voy a tener que tapar el nombre porque como ven la ventana no tapa exactamente el nombre de esta cuenta y ahí está, ¿no? o sea, voy a tenerla que meter ahí o algo feo para tapar el nombre porque lo de Ajax no lo ha tapado pues vale así como les digo pues ahí está el... el tutorial para que actualicen Vemos espero que no tengan problemas cualquier cosa pues que prácticamente en el Discord pueden preguntar ya está la guía, creo en el Discord también de cómo se actualiza o ya las personas ya saben cómo se actualiza también en el Discord ustedes pueden darle como gusten prácticamente de verdad como ustedes gusten y ya está ya está hecho ahí está el Pokémon GO actualizado en Vemos con la versión más reciente pues ¿qué les digo? espero que les esté yendo bastante bien espero que este tutorial les funcione y les solucione el problema a todos cualquier cosa hablamos por el Discord si alguien de ustedes les dice que Chrome no se puede instalar evitense problemas y descarguen no pega mini porque lo único que vamos a usar es ese navegador para descargar el APK no afecta en nada de donde venga simplemente desde la página de APK Mirror descargamos el APK para que no haya ningún problema pues vale sin más por el momento yo los dejo y nos vemos en un próximo video